se forman a veces estos mitos acerca de una persona que le está yendo muy bien y que dicen José Luis Cabruja. El patrón del mal. No, él viene de familia de plata. No, para nada. Yo sí he conocido a tu familia por voz y por internet. Claro, clase media, pero mal. Y la conocí a tu mamá, lo conozco a tus hermanos, son una familia fantástica, digamos, es una familia, se podría decir, como muy tradicional, cruceña. Sí, totalmente. Y, digamos, yo sé que tu familia es una familia muy del normal, digamos, si se quiere. Totalmente. Entonces, podría decirse que yo, digamos, he visto que no es que vengas. Claro. Hay otros casos que sí, de gente que sí es exitosa. Nació en cuna de oro, de repente tuvo un legado familiar de alguna empresa y se monta en ese carro que pueden tener muchas habilidades, obviamente, sin duda. Claro. Pero tenía como un bagaje que lo empujó, ¿no? La verdad que no. A ver, y la hago cortita con esto porque mi abuelo era catalán y era periodista gráfico que para nosotros, que sabemos, era fotógrafo de biología. Y, por ejemplo, en 1912, que llegó con su papá, hacía fotografía de insectos y de plantas. Y tuvo un par de descubrimientos, inclusive mundiales, están registrados en los grandes libros de la historia de la biología y la botánica. De ahí es que viene, de repente, esto de que nosotros querramos hacer algo con imágenes. Ítalo, obviamente, emprende más el viaje de la parte artística, si se quiere llamar así, de la dirección de fotografía. Y yo hago más producción. Y me salta también que un tío abuelo mío, que era español, bueno, de padres españoles también, pero venezolano, escribió novelas que se hicieron muy famosas en el mundo, como La Dueña, María Simplemente María, y se trabajaron en muchos países. El maestro de la telenovela, por ejemplo, que es algo que tengo pendiente. Yo no quiero hacer un culebrón, pero quisiera hacer unas series que, de repente, emulen lo que hacía él. Entonces, aunque nosotros, de repente, tenemos familia migrante, como muchos aquí, digamos, que somos mestizos con descendencia españoles, mi abuelo era hacendado en Buenavista. Tengo familia allá. Somos muy poquitos. El apellido es muy raro. Me han hecho bullying toda la vida desde el colegio. Y tiene, además, su significado, porque cabruja significa cazadores de brujas. Era por el oficio. Así que en la Santa Inquisición teníamos ese oficio. Tus antepasados eran cazadores de brujas. Totalmente. De ahí viene. Entonces, mi familia siempre fue moesta porque mi abuelo fue hacendado. O sea, tenía oficios como este, digamos, por el Ayuntamiento de Barcelona. Vino a hacer estos laburos y después estaba el tema agrícola. Mi padre estudió en Muyurina. Amigo y compañero de muchos empresarios grandes acá, pero siempre nosotros un perfil bajo. Una familia muy noble y que nos criamos también en un lugar muy modesto. Nunca nos faltó nada. Nunca nos sobró nada. Por eso también creo que la valoración de las cosas que logramos hacer y de las que nos tocan vivir. Y hemos crecido de eso. Nunca me apoyé en que si de repente estudié en el colegio más caro de Santa Cruz o la universidad mejor pagada o alguien me puso en algún lugar. La verdad que era yo y nadie más, digamos. El impulso era mío y obviamente siempre me preguntaban, ¿y tu apellido? ¿De dónde? Sabían que tenía que ver con el norte integrado, que también me encanta. En algún momento, yo inclusive viví de chico unos años en Buenavista, porque mi papá fue alcalde de Buenavista y primer director del Parque Amboroba. Así que todo lo que tenga que ver con conservación y el norte cruceño y todo lo que tenga que ver con el cruceñismo. Mi hermano Mike de los Salmones, por ejemplo, es un gran profeta de eso también. Así que con mucho orgullo, un clase media de la clase pujante. Si te gusta lo que nosotros hacemos con este espacio llamado El Blog de Pacu, te voy a dejar un QR para que puedas hacer tu aporte económico totalmente voluntario. El monto lo pones vos. Esto nos va a ayudar a que nosotros mantengamos la continuidad y sigamos produciendo este contenido. Muchísimas gracias.